Ha sido el claro ganador, los ciudadanos de Castilla y León han votado y le han otorgado al Partido Popular 31 diputados, subiendo en dos los que tenían. Por tanto, eso es indiscutible, que el ganador ha sido el Partido Popular. Vale, ahora hay que gobernar. Y ahora hay que gobernar. Y el perdedor ha sido Pedro Sánchez. Castilla y León, como tampoco Galicia, los madrileños por supuesto, ya lo dijimos el 4 de marzo, no quieren las políticas del sanchismo y de sus socios. Y ahora hay que gobernar. Y Mañueco, que es el que las urnas han dicho que debe de formar gobierno, va a empezar una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas que tienen representación, como no podía ser de otra manera. Y a partir de ahí, con diálogo y con programas, podrá conformar un gobierno estable para Castilla y León. La cortesía parlamentaria está muy bien. Tiene que hacer una ronda con todos. Pero ¿con quién tiene que gobernar? Pues los ciudadanos de Castilla y León han dicho que el centro derecha es el que tiene que gobernar Castilla y León en los próximos cuatro años. O sea, ¿usted cree que debería haber un gobierno de coalición PP-Vox? Yo creo que debería de gobernar Mañueco, que debe de gobernar el Partido Popular y llegar a acuerdos, pues si es con vos, con vos, como en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a acuerdos puntuales con Vox. ¿Hay alguna alternativa? Que gobierne en solitario, como Isabel Díaz Ayuso. ¿Que gobierne el PSOE? No, el solitario, Mañueco, el Partido Popular. ¿Que gobierne Mañueco en solitario? Con acuerdos puntuales, con diferentes partidos, como pasa en la Comunidad de Madrid, y es una de las comunidades más prospedales. ¿Con la abstención del PSOE? El PSOE que haga lo que quiera. El PSOE de Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera. Yo creo que Mañueco debe de gobernar, porque así es lo que le han dicho los... Pero la manera de gobernar clara es formar un gobierno de coalición con Vox. ¿Que ya tendrá que llegar a un acuerdo programático? Cualquier otra solución no parece tan clara, ¿no? Acabamos de haber unas elecciones, acaba de haber unas elecciones, y hay que dejar que tengan un diálogo normal y que lleguen a acuerdos programáticos por el bien de Castilla y León. Bueno, qué respuesta tan políticamente correcta, señor Garrido. Venga usted en mi socorro, usted que...